Música Bueno, tenés millones de anécdotas Recordemos solo algunas Un en donde Chilaber, por ejemplo Habla de un momento En un penal que vos cobrás En el último segundo En donde hubo un diálogo ¿Te acordás un poco el diálogo con él? Contra Banfi, sí, más o menos Pero me acuerdo Porque Sandoná en el tiempo de descuento Ya se terminó el partido Y el 0 a 0, cancha de Vélez Y Sandoná se apoya En un salta sobre un adversario Que es uno de los tipos que da lugar A la sanción de un tiro libre directo Y en el vértice del área Y rechaza de cabeza Y el jugador de Banfi se queda parado Soportando el piso de Sandoná Penal Y Sandoná en los gritos me decía No, Javier, no, no fue penal No fue penal Los gritos Pelados Y vino Chilaber Lo empuja a Sandoná Lo empujó Dice, sí señor Mirando a Sandoná Sí señor Fue penal Dice, pero yo soy el número uno No, me dice Usted es el mejor Pero yo soy el número uno Y me lo voy a atajar Bueno, le dije Y hizo una moriqueta al arquero Para engañarlo Le dije, esos conductas leales Estamos en Estado No Sí profesor Pero yo lo voy a hacer Y pateó Lo hice No, yo lo voy a atajar Y pateó el Yaya Rossi Y se lo atajó Y lo felicité Por supuesto Naturalmente Por la energía mental Sí Absolutamente Yo creo que Muchos contemporáneos Van a coincidir conmigo Conmigo Hay un antes y un después En tu carrera En donde se populariza El arbitraje castrilista Podemos llamarlo De alguna manera Que fue el 5 a 0 Que involucra A este equipo Que tenemos acá cerca A Nunes Porque fue en cancha de River Recién hablábamos De grandes y chicos Y termina ganando Nunes 5 a 0 En donde expulsaste A cuatro jugadores de River Creo que fue una bisagra En donde se marca Más allá de discutir Ciertas cuestiones Porque bueno Es difícil impartir justicia Y que todos estén de acuerdo Más en la Argentina En donde todos son técnicos Pero digo Sí Ahí hubo Ahí marcaste la cancha Para ponerlo en términos futbolísticos Y dijiste De esta manera Dirijo yo Y muchos que vinieron atrás También eligieron esa manera Siempre consideré Que cualquiera fuera la actividad Si hay Se acorneta Siempre hay un fin último Que justifica Lo que Las decisiones Lo que uno realiza Es decir No simplemente Cualquiera sea la naturaleza La actividad Y en el arbitraje Por supuesto Que está La seguridad jurídica Y para que haya seguridad jurídica Tiene que haber previsibilidad Y para que eso exista Tiene que haber coherencia Y tiene que haber Una Igualdad En el tratamiento Ante la ley Entonces siempre Eso es lo que yo Custodié Contra viento y marea Y muchas veces Por la pasión Que despierta Y la fuerza De sentimientos Que despierta El fútbol En nuestra sociedad En el medio De un partido Y más Por parte de los jugadores Que son los que más A veces Sufren Esas presiones Lamentablemente Trae consecuencias Y a mí me las trajo Pero bueno Algunas Inmediatas Otras mediatas Tal vez otras Al más largo plazo Que algunos No llegan a mirar Pero que vos Pundualmente Sabés que tienen que ver Con esa toma De decisiones De tanta justicia Y yo creo que A ver Molesta Molesta El ser coherente Y vivir De esa manera Intentarlo al menos Porque digo Siempre Todos tenemos Nuestra lucha interior Y obviamente Cuando se bifurca el camino Y uno tiene que elegir Entre el camino Del deber ser Y el de la comodidad O la conveniencia ¿Cuántas veces dudamos? Sí, es verdad Entonces el árbitro Tiene que tener bien en claro Eso porque está tratando Con intereses de terceros Y además tomar decisiones En segundos En fracciones Con eso antes De tomar las decisiones Antes de salir Uno tiene que hacer Imaginarse un escenario Y decir No, yo tengo que elegir En caso de que ocurra Esto, esto, esto Yo tengo que elegir Ese camino Que es el camino Del deber ser Y eso te trae Consecuencias Obviamente Porque Incluso ser coherente Te lleva a tomar decisiones En contra de tus intereses Económicos Y eso no solo me pasó En el arbitraje Me pasó A lo largo de toda mi vida Es decir Las decisiones Que yo siempre tomo Me traen A la corta O a la larga Perjuicios económicos Pero tranquilidad Pero tranquilidad Hacia adentro Yo lo que digo Es esto De que respeto De la gente en la calle No se compra En la farmacia Y que vale la pena ¿Qué te dice la gente En la calle? A día de hoy Me saludan El solo hecho De que me digan Si logré puteada El solo hecho ¿Se escuchan los insultos En la cancha? En la cancha Sí, claro Se escucha todo Todo ¿Quién te puso Sheriff? Fue en un videoclip Que hicieron para vender Un River y Boca Bueno Se tenía que vender En aquella época Había un solo canal Bueno Estaba fútbol de primera Que pasaba la noche Entonces Durante toda la semana Decían El gran duelo Y habían caricaturizado A los jugadores Ponían la foto Con el cuerpo De un vaquero Del lejano oeste El gran duelo Todos con las pistolas Que se iban a enfrentar En un duelo Y Y como Me habían designado Ya para ese partido Al final de todo Yo aparecía Con un gorro Y ahí viene el Sheriff Y va a estar el Sheriff Y Y eso caló muy profundo Principalmente En países como Chile Paraguay Ecuador Colombia A partir de ese momento Aparte No se puede solayar Que en la década del 90 El fútbol argentino Era un producto Que se vendía No solo a Latinoamérica A todo el mundo Porque era uno De los mejores mercados Era uno de los mejores Técnicamente Era uno de los mejores lugares Hago un parante Acá Década del 90 Estamos hablando Si hablamos del fútbol internacional Y el reconocimiento Tenía un nombre y apellido Diego Armando Maradona A quien también le echaste Esa anécdota Esa anécdota Todos la recordamos Vos con el rictus No se te movía Un músculo de la cara Y Maradona Sos humano Sos humano Algo así te decía Respondeme Estás muerto Hoy uno se ríe Pero en esos momentos Era complicado Maradona que sigue Absolutamente exaltado Navarro Montoya Junto al técnico de Boca Los reporteros gráficos Rodeando A los jugadores de Boca Mientras así Continúan los cánticos Agresivos De los hinchas de Boca Hacia el señor Javier Castrilli Explíqueme por qué Maestro Pero usted está muerto No está muerto Explíqueme Por favor se lo pido Pero estamos hablando Como hombres Y como seres humanos No te va a contestar Vení No te va a contestar Es un botón No te lo pido No te lo pido No te lo pido No te lo pido Pero bueno Él había tenido Que lo sacaba No te va a contestar Había cometido Un exabrupto Que yo entendí Que era para expulsión Y Porque yo vaciaba A las personas Vaciaba De su contenido histórico Sí Era el mismo José Pérez Que Enzo Francesco Y yo ni siquiera Por eso Así como doy nombres También digo ¿Por qué? Porque la prensa Puede ir a preguntar Cuando yo doy nombres Claro Tranquilamente Claro Uno hace historia Digo Estoy contando Cosas de la historia Claro Yo a los jugadores No los tuteaba Pero no solamente No los tuteaba Lo trataba de señor No le decían Número 10 Mucho menos Francesco Ni mucho menos Enzo Señor Señor Entonces eso generaba También Porque tenía Un contenido simbólico A José Pérez Que no lo conoce nadie Pasaba por el lado mío Señor Y a Diego Maradona Señor Entonces José Pérez Me escuchaba Ah Me está tratando igual Igualdad Entonces después Veía en los fallos Que también se traducía En una igualdad En el tratamiento técnico En el juego Otro tema Causa de estado Pablo Pérez Al día de hoy Había un Pablo Pérez En aquel momento Yo creo que también Lo tienen comprado Pablo Pérez Muchas veces Hace cosas Es un santo ¿Es un santo? Sí Pasucci Junta No Izquierdo Pablo Pérez Pinola Son santos Son santos Esquiabi También lo puedo poner Esquiabi Y Esquiabi También Es ciertamente Más contemporáneo Pero digo Pero algunos árbitros Ya van a pensar Tratando iguales Vos tenías Sí Aparte Por el tema De la convertibilidad Porque también Cuando uno analiza Tiene que contextualizar Sí Entonces vos decís Había un contexto Histórico Político Económico Social En lo económico Estaba la convertibilidad El uno a uno Hacía que los jugadores Que le daban lo mismo Irse al exterior de Europa Que quedarse en Argentina Entonces ¿Para qué sufrir El destierro El destierro Extrañar la tierra Exacto ¿Para qué sufrir eso? Se quedaban acá Prácticamente por el mismo dinero Incluso que ir al mercado mexicano Entonces ¿Eso qué generaba a su vez? Que los planteles Se conservaban los nombres Durante varias temporadas Exacto Se jugaban los mismos jugadores Es verdad Y a la rivalidad tradicional Era potenciada Por la rivalidad individual Entonces vos tenías A todos juntos Por eso El fútbol argentino Tenía la riqueza técnica Que tuvo Distinto de lo que ocurre ahora Ahora hay envaciamiento técnico Producto De la migración De los grandes talentos Ya Los visores Los detectores de talento Están recorriendo Permanentemente El interior profundo De la Argentina Para llevarse A los mejores Chicos muy jóvenes De edad de chico Los llevan para Europa O los llevan para México ¿Qué opinás del VAR? ¿Cuánto puede? Viste que está por venir Lo sabés ¿Qué opinás? ¿Crees que le va a hacer bien A la Argentina? Yo digo El VAR es como las redes sociales Esto de tener La tecnología Al servicio de la verdad Se tiene que aplicar En el fútbol Desde ese lugar La tecnología Es un límite A la corrupción Que van a seguir Cometiendo tropelías Por supuesto Como lo que ocurrió Con Zambrano En Argentina-Brasil Tenía el VAR Pero no acudió al VAR Y Argentina No le cobró dos penales Una vez que terminó El partido Ya está el cadáver frío Exacto ¿Qué se hizo? La Comebol No hizo nada Ni siquiera difundió Los audios del VAR Es decir La injusticia Ya se había consumado Obviamente Zambrano fue expulsado Zambrano No es más árbitro Para la Comebol Ni para la FIFA Pero Argentina Pero ya el mal Estaba hecho Claro Y si hablamos De injusticias La mayor De los últimos tiempos Tiene que ver Con Ceballos Histórico 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 Y que todos Lo padecimos Es decir ¿Ese día Te quedaste mal? Terminó la noche? Se tiene que Como el leproso Se tienen que quedar Tranquilos De que hay gente Que no son hinchas De ellos Que no son hinchas Como ellos Ni de Central Ni de Nive Pero también sufren ¿Por qué? Porque no es que seamos Hinchas De fútbol Somos hinchas Del fútbol ¿Qué crees que pasó ahí? Bueno Porque fue Muy absurdo Mirá Tanto lo de Ceballos Como aumente ¿No? Acá Porque muchas veces Se habla de la manipulación De los árbitros La manipulación De los árbitros No necesariamente Pasa por Inducir al árbitro Aviesamente Y abiertamente Para que favorezca O perjudique A un equipo A veces la manipulación Pasa por el estudio Del perfil Del árbitro Sabiendo que Frente a determinados Estímulos Va a reaccionar De una manera Y no de otra Entonces yo te estudio A vos Sé que frente a determinadas Cosas Vos vas a equivocarte ¿Me entendés? Entonces ¿No tan groseramente? Para determinados partidos Te voy a elegir a vos Y vos ni te enteraste Claro Del estudio que yo realizo Sí, sí, sí Javier Para cerrar Quiero que me digas De acuerdo a tu concepto Que me parece muy firme Y muy amplio ¿Qué es la justicia En la Argentina? ¿Has pasado también Por la política? Digo Más allá del arbitraje ¿O qué es la justicia? No en la Argentina ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? En la Argentina Bueno, a ver Y es el lugar Que todos sospechamos Lamentablemente Es así Lamentablemente Yo creo que Si se hace una Compulsa popular A cualquiera Que lo parase En la calle No te cree En la justicia Va de retro Satanás Dios quiera Que nunca tenga Que caer en la justicia Te dicen Porque depende De la influencia Que tenga el juez Si es influenciado Si no Depende De caer en un juez Provo En un juez corrupto Es decir No sabés Qué es lo que te puede llegar A ocurrir Eso es lo que Lamentablemente Siente la gente En la justicia Argentina Cuando debiera ser Digamos Absolutamente La otra cara La cara totalmente opuesta La cara De la tranquilidad De la confiabilidad La cara Del conocimiento Pero por sobre todo Las cosas La cara Del darte Lo que te corresponde La transparencia En consecuencia Entonces Ya me estás respondiendo Los barrabrabas Yo siempre decía Mirá Si la Argentina Tiene unos jarbí De cómo no lo va a tener A Nunati Por ejemplo No No Pero es que es así Bueno está bien Argentina tiene el arbitraje También conforme A la justicia Que tiene Ahí está Me gusta ese cierre No digo más nada Javier Pensá por qué vas a brindar Y yo Brindo por Campos Que tiene un megaespacio Si no lo conocen Tienen que ir a San Lorenzo El Begrano 776 Frente a la plaza de San Martín Allí hay una excelente Cava de vinos Una chocolatería gourmet Fiambrería Tienen que conocer Campos Que además Tiene un mega local En el mercado del patio Y un nuevo espacio En el aeropuerto De Fisherton Campos Más de 50 años Junto a vos ¿Por qué brindamos? Para que la Argentina Recupere la sonrisa Que supo tener En los años 40 Vamos por eso Gracias Gracias ¡Vamos! ¡Gracias!